Clones baratos de fragancias caras En este video traigo para ti varios clones que son bastante buenos Que no tienes que pagar entonces por la fragancia cara Y te van a servir para que los adiciones a tu colección Como los conozco, como puedo comparar yo con las originales Porque algunas de ellas las tengo O algunas de ellas las he conocido a través de Dickens Pero no hablemos más de esto Vamos con la primera fragancia Y como siempre aquí comenzamos con la número uno La primera que tengo para ti es un super clon Una super inspiración de Red Tobacco Una fragancia que me encanta por ese tabaco humeante que tiene Por ese toque de tabaco encendido, de cigarrillo encendido Y es esta de Monarch que se llama Red Tobacco Esta marca la maneja por ahí la marca Emper Es una marca bastante buena también Que anda entrando al mercado de las fragancias árabes Todas estas son obviamente fragancias árabes las que te voy a presentar Porque es lo que está de moda Es lo que está trendy ahorita Y miren la botella pues algo muy similar al original de Mancera Tiene este color rojo quemado Y el aroma pues obviamente es muy pero muy similar Como les digo es un aroma que me encanta A mi no me gustaría gastarme o terminarme mi original Entonces pues podría estar utilizando esta fragancia Que tiene ese toque como les digo humeante Un tabaco muy profundo Cuidado niños esta fragancia si no es para jovencitos Definitivamente es para una persona que tiene ya un viaje en las fragancias Y que conoce un poquito más acerca de aromas Estilos y momentos para usar fragancias Entonces esta de Monarch Red Tobacco Vanilla Es el clon a la inspiración de la de Red Tobacco de Mancera Muy hypeada se ha vendido mucho Y es una que está bastante bastante similar al original Y es esta de Emper que se llama Intimation Y que es el clon la inspiración de la de Imagination de Louis Vuitton Inclusive el estilo de botella pues bastante similar Y el colorcito del jugo bastante azulito claro Una fragancia astringente muy potente que huele a limpio Una que te gustaría tener para ser utilizada Ah que rico aroma en el tiempo de calor Porque esta brilla más en tiempo de calor Porque es una fragancia súper súper fresca Súper astringente que tiene por ahí un dulcecito Pero que aparte de todo da presencia, da elegancia y da masculinidad Esta creo que no debe faltar en la colección de ninguno de ustedes En mi colección no falta, espero que en la tuya tampoco Esta si no es un clon de una fragancia de nicho Sin embargo es una que me encanta bastante Porque es de una de diseñador Pero tiene inclusive muchos mejores atributos que la original Esta se llama The King Crown de Taj Al-Malik Y esta es una inspiración o un clon de lo que es Dolce & Gabbana K Viene la botella nada más con los diamantes por ahí de la corona incrustados Y esta fragancia de veras que si es absolutamente rica Una fragancia que tiene también un dulzor y una frescura Algo parecida digo en cuanto a la cuestión fresca A la otra que les acabo de enseñar que es el clon de la de Louis Vuitton Pero esta también Otra que quieres tener en tu colección para utilizarla en tiempo de calor Un calor excesivo porque si es un... De veras que muy pero muy similar Y creo que hasta con mejores atributos que la original Y de veras que es una que simplemente por lo barato La debes de tener en tu colección Porque a partir de ahí lo demás pues ya es ganancia Los atributos proyección duración de más de 6, 7, 8 horas Las que tú quieras utilizando esta fragancia de Taj Al-Malik Que se llama The King Crown Andan por ahí algunos otros clones de Dolce & Gabbana K Pero para mí esta es una de las mejores Si es que no la mejor The Mason Alhambra The Trail Esta es una inspiración o copia de una fragancia de una línea privada de Gucci Y la fragancia se llama A Midnight Stroll Esta es una fragancia que requiere bastante bastantes cojones Para poderla utilizar porque es una fragancia que tiene un toque bastante árabe La original de Gucci creada por Alberto Morillas Así que ya sabes que Alberto Morillas siempre hace o cosas muy ligeras O cosas muy potentes Y en esta de Mason Alhambra imitaron todo Incluso el diseño de la botella Miren que hermoso el diseño de la botella Que por cierto viene dentro de aquí de un pouch O de una bolsita que pues se la quité para poderlo manejar más fácil Pero esta fragancia, la original tiene unos toques de aceite de cade Y tiene por ahí también la nota de incienso Esta es una fragancia como les digo súper quemadita Se puede decir por el incienso Cuando se va ya secando va tornándose un poquito diferente Pero no es una fragancia para niños Pero es una muy buena representación Una muy buena interpretación de Mason Alhambra De esta fragancia de Gucci que les digo Así que esta de Gucci anda costando no sé cientos de dólares Esta te cuesta no más de 35, 40 dólares Así que vete por esta Otra más que es una perfecta inspiración Pero un precio muy barato De una fragancia de nicho La famosa Turati Blue de Afnan Que es una muy buena inspiración También barata De lo que es Tiger de Bulgari Esa fragancia que viene sentada aquí En esta caja que se abre así de esa manera Me gusta porque anda compitiendo junto con otras Que también quieren imitar a la de Tiger Pero esta creo que es la mejor inspiración que tiene Tiger Creo que es una de las mejores Y viene de Afnan como les digo En un precio barato Con una potencia bastante, bastante notoria Con un aroma pues muy, muy semejante Al original con ese toque de naranja marga Y con ese toque de masculinidad De potencia y presencia Que es lo que tiene también la de Tiger de Bulgari Así que esta de Afnan Turati Blue que han dado por ahí En el mercado y en el hype Durante ya algunos meses Es una que debes tener también en tu colección Por lo barato, por lo masculino Y porque simplemente es un muy buen clon Barato que copia muy bien a la original De esta tengo video por ahí Por aquí se lo voy a dejar arriba Para que vayan y lo vean Si es que aún no lo ven Esta de la Tafa Atlas Una inspiración bastante buena Rica, barata y potente De lo que es Mega Mare de Orto Parisi Viene también sentada aquí Se abre de este lado Y aquí viene la botella Una botella también muy espectacular Que por el precio que pagas Únicamente la botella ya se llevó el costo Y aquí está Atlas Por ahí lo dice en la orilla de la tapadera Es una versión pequeña de 55 ml Pero que importa Esta fragancia con esos 55 ml Vas a tener para buen, buen rato Porque es una fragancia que tiene La potencia y la proyección Exactamente de lo que es Mega Mare de Orto Parisi Esta fragancia huele a la profundidad del océano Esta fragancia huele como por ahí Algo así como Aquamara de Bulgari Tiene ese toque muy profundo Tiene un toque marino Pero no el marino así de la superficie Un toque marino profundo Y esta fragancia imita muy bien A esa de Mega Mare Y tiene ese toque profundidad Saladez El mar te va a encantar esta fragancia De veras por el precio que vas a pagar Y vas a poder tener en tu colección Una fragancia que es muy barata Pero que imita una fragancia cara de nicho Así que no te pierdas la oportunidad De conseguir esta de la Tafa Atlas Desde el momento que hice el video Al día de hoy Creo que ya el precio ya ha subido Porque pues se fue para el hype Y pues si no aprovechaste Ahora la vas a tener que comprar un poquito Pero un poquito más cara Definitivamente más barata Mucho más barata que la original Una reciente adquisición Que ni siquiera le he hecho video individual Es esta que es una inspiración o clon De una fragancia también de Bulgari De la línea de las gemas Esta que viene de Mason Alhambra Y que se llama Septre Oceana Y esta trae esa cubierta azul Que cuando la quitas Queda la caja así de color negro Donde trae también el nombre Y esta se levanta la tapadera Viene aquí sentada la fragancia Que vean nada más El tipo y estilo de botella Muy similar Obviamente están tratando de imitar En todo a lo que es la línea De esa de las gemas de Bulgari Muy potente también También con un toque muy árabe Que obviamente imita muy bien A la original Y tiene únicamente tres notas En su composición Que es resina de Benjuy Tiene por ahí vainilla Y tiene mi amada nota de Oud Que también en esta Le imitan bastante bien Le quito la tapadera Y doy unos disparos Una fragancia También con clase No apta para menores de edad Una fragancia que también Tiene por ahí presencia Y un toque pues algo árabe Vas a poder disfrutar bastante Si te gusta ese tipo de aromas Que son así como de Medio Oriente Pero sobre todo Vas a poderla disfrutar Mucho más por el precio Que vas a pagar por ella Porque esa fragancia De las gemas de Bulgari La original debe andar En unos 300 dólares Pero esta De Sceptre Oceana De Mason Alhambra Pues cuando crees Que vas a pagar por ella Pues como 35 dólares Que fue lo que yo pagué Así que no te pierdas La oportunidad De tener en tu colección Esta fragancia De Sceptre Oceana De Mason Alhambra Que imita La de las gemas Que te voy a poner por aquí Y de esta Te haré un video próximamente Porque no te he hablado Ya la he usado Pero tengo que Para que sepas Todos los pormenores De esta fragancia Y te animes a comprarla Pero desde ahorita Te digo Ve y cómprala Porque si vale mucho La pena Una muy buena Inspiración o copia Que también viene De Milestone De la marca periférica De Emper Es esta que se llama Moonlight Patchouli Y en esta No escatimaron en nada Porque le pusieron Hasta el mismo nombre La original Que está imitando O se está inspirando En una de Van Cleef & Arpels Que se llama Moonlight Patchouli También Así como el clon O la inspiración Que es esta Y trae el nombre por ahí La fragancia Muy rica Tiene un toque De la nota de rosa Tiene por ahí también Cacao Maderas y obviamente Patchouli La fragancia viene sentada También Ahora les estoy diseñando Muchas fragancias Que vienen así como En este tipo de caja Así sentaditas ahí Y esta es bastante Bastante rica Bastante similar A la original Que la original Creo que no es muy comentado Muy conocida Pero miren Esta es la botella En un negro brilloso Por ahí El colorcito Y el aroma Genial Es una fragancia Así con un toque floral Pero con ese toque De Patchouli Que le da Pues esa masculinidad Que quieres tener En tus fragancias Para no sentirte Tan femenino Y un poquito a disgusto Pero esta Si es una fragancia Bastante bastante rica Un clono Inspiración De una fragancia De Van Cleef En Arpels Como te digo Que creo que la original No ha sido muy comentada Pero tú tienes la oportunidad De poder tener esta De Moonlight Patchouli De Milestone De la marca Emper Una marca periférica Milestone En tu colección Para que puedas apreciar El aroma tan rico Que tiene una fragancia Cara Pero con un precio barato Como es esta De Milestone Así que Moonlight Patchouli La fragancia que quieres tener En tu colección Pagando un precio barato Con el aroma De una fragancia De precio caro Con esta fragancia Voy a soltar el micrófono Para que puedan ver Como se abre Porque no puedo hacer Dos cosas o tres cosas A la vez Así que Déjenme poner el micrófono aquí Y esta se llama Double Vanille De la marca Lechamu Otra marca periférica De Emper Y esta Con una botella Súper espectacular Con esta águila Que trae por ahí Y esta tiene todo el toque Y todo el aroma Si otra más Porque por ahí andan Ya varios clonecillos De lo que es Dior Savage Elixir Pero con un toquecito No tan profundo Y con un toquecito Obviamente Pues ahí medio avainillado Por eso El Double Vanille O Double Vanilla Si Definitivamente Tiene todo ese toque Savage Elixir Psíquico Savage Elixir Que pues Está un poquito Como les digo Cargadito Un poquito más Con una nota de vainilla Por ahí Y me encanta el aroma A mi no va a dejar De encantarme Lo que es Dior Savage Elixir Esta si tiene una presencia Bastante masculina Es una muy buena opción Porque ya saben Que la de Dior Savage Elixir La original Pues anda costando ya Pues algo carito Y andan por ahí Muchos muchos clones ya Pero este es uno de los mejores Esta de Lechamu Double Vanilla Que viene en una caja Súper espectacular Que ya mejor ni la armo Porque si está medio difícil Ahí de manejar Pero es esta caja Y por ahí trae el logo Y por ahí trae el Lechamu Trae el camellito Que identifica a estas fragancias De esta marca Lechamu de la marca Emper Otra más Que tiene un toque Bastante, bastante rico Con un precio barato Siendo que está imitando Siendo que está imitando A una fragancia De precio Pues caro Y ya por último Te dejo esta fragancia Que te recomiendo Que la compres Porque es barata Y por ahí Trae toques Para mí De dos fragancias Una que es 9.7 anónimo Pero para mí Se me asemeja mucho más A un toque De lo que es La de Marc Jacobs Bang Una fragancia Que está súper descontinuada Que tiene una nota Muy prominente De pimienta Pero una pimienta Aguantable Rica Masculina Viene de la marca Alpharez En esta súper caja También Ahí está el logo De Alpharez Y se llama Blue Heart Esta fragancia También En una súper caja Que se abre Pues vamos a ver Si la puedo manejar Así Se abre así Con una sola mano Y viene también Sentada ahí En esta cajita Está muy bien La fragancia Porque tiene Terciopelo Es azul que ves por ahí A ver si se logra Pues más o menos Diferenciar ahí en la cámara Esto es terciopelo Es terciopelo Le da un toque Bastante, bastante Elegante Con un precio Súper barato Una botella muy pesada Que viene Como les digo En esta En esta caja Por ahí Lo que más importa Es pues el aroma Ese toque Uff Bastante Bastante Invernal Bastante Pimentoso Esa pimienta Le da Pues un toque Distintivo Y para mí Como les digo Tiene más el toque De la fragancia De Marc Jacobs Bang Pero pudiera parecerse A la de 9-7 O 9-7 Anónimo Que ya ven que Las fragancias De 9-7 También tienen por ahí Incienso Entonces esta Tiene el toque Pimentoso Inciensoso O con pimienta Incienso Pues Y es una fragancia Que acerca bastante bien A cualquiera de las dos Originales Yo creo que va más Por el lado De Marc Jacobs Bang Así que si esta La habías visto Y no sabías De qué se trata Esta fragancia Pues ya te estoy diciendo Que es una de Alpharez Otra marca Periférica De Emperor Y se llama Blue Heart En una caja Muy muy pesada Muy nice Y aparte La botella Forrada Así como de terciopelo Por unos cuantos Pesos o dólares Que vas a pagar Por esta fragancia Vas a tener El aroma La calidad El precio barato Obviamente Y la cercanía A una fragancia Que ya está Descontinuada Como es la de Marc Jacobs Bang O la de 97 Anónimo O la de 97 nada más Que son fragancias Que andan por ahí Pero que pues Están todavía Más caras Que esta fragancia De Alpharez Así que aquí Te dejo este listado Con estas fragancias Que son muy cercanas A las originales Pero que estás pagando El precio Que debes de pagar Realmente No el precio Súper exagerado Y que te va a dar El mismo rendimiento La misma proyección La misma duración La misma masculinidad Pero sobre todo Con 300 dólares Que pagas solamente Una de nicho Vas a poder comprar Todas estas que te estoy presentando Porque si están Bastante baratas Así que ve Y échales un ojo Si no pusiste atención Cuáles fueron Regresa el video Vuelvelo a ver Así me das más views Gentlemen Yo soy Mania Seves Si ya lo sabes Que leer bien es una opción Es una necesidad Así que hazlo siempre Pásala bien Cuídate mucho Y nos vemos Por aquí en un próximo video Goodbye Chau 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 Gracias por ver el video.